Siempre he sido fanático de Judge Redd y en general de todos los cómics de 2010 AD y este juego de miniaturas los junto a todos en una sola caja. Judge Redd Helter Skelter está basado en el juego de Wildlands diseñado por Martin Wallace y tengo entendido que son muy parecidos, tal vez sean compatibles, no estoy muy seguro de ello pero tuve la fortuna de encontrarlo con una muy buena oferta en la página de Osprey Games quienes publicaron este juego y además venía esta expansión que incluye a los jueces oscuros entonces pude conseguir estas dos cajas por un precio muy económico traído directamente desde el Reino Unido de hecho tardó mucho en llegar, más de tres semanas y las dos me costaron menos de lo que cuesta la pura cajita base vamos a ver qué es lo que hay dentro de este juego de miniatura y para quienes no estén familiarizados con los personajes de 2010 AD vamos a estar explicando un poquito más a lo largo de este video de quiénes son ellos de hecho hay dos películas, una con Sylvester Stallone, no la vean y otra con Kurt Urban, si véanla pero bueno, vamos a abrir esta caja y ver qué es lo que hay adentro de Helter Skelter y aquí tenemos la portada ilustrada por Brian Boland los fanáticos de los cómics reconocerán su arte porque es el dibujante de The Killing Joke y ha hecho varios cómics de Judge Dredd incluso este donde sale el juez de la muerte que es quien sale en la expansión pero de eso hablaremos ahorita aquí en la portada tenemos a los personajes que estarán dentro de Helter Skelter se supone que hubo un evento cataclísmico donde se juntaron todas estas realidades entonces tenemos a Judge Dredd por acá está Johnny Alpha que es del cómic de Strontium Dog y acá tenemos a Slane vamos a ver por atrás y aquí tenemos las cuatro facciones está Judge Dredd está la de Nicolai Dantel de Slane cómic no estoy tan familiarizado es de ciencia ficción en un imperio ruso alternativo pero no estoy muy bien ahorita veremos qué va con ese Slane un cómic de fantasía y Strontium Dog ok, un poco de publicidad tenemos el manual de juego de hecho se siente muy delgadito los componentes las reglas sobre los mapas y aquí tenemos las cuatro facciones los jueces Strontium Dog Nicolai Dante Slane McRod cómo jugar el resumen de las acciones una guía rápida y es esto realmente el juego tiene muy poquitas reglas aparentemente aquí tenemos el mapa aquí tenemos este edificio de los jueces todo destruido este otro lado tenemos este otro mapa y aquí tenemos las miniaturas este toquencito no sé de qué sea ahorita lo vemos aquí están las de Strontium Dog este es Johnny Alpha es una ambientación de ciencia ficción donde son mutantes el personaje principal tiene rayos de vista láser que le permite ver a través de las paredes leer mentes y tenemos acá todos estos personajes acá tenemos las de el juez Dredd tenemos varios personajes aquí está Judge Dredd el mismísimo Judge Dredd Judge Giant la juez Anderson la juez Hershey y aquí tenemos Min Machine que de hecho este personaje sale en la película de Sylvester Stallone y bueno los mazos de cartas de cada facción bien aquí están las cartas con las que vamos a tener todas las acciones con varios símbolos ahorita vemos de qué trata cada uno de estos cómo se juegan las cartas de todos los personajes ah ok acá están bien y acá supongo que cuando ya se muere el personaje todo ensangrentado tenemos unas guías rápidas de las acciones que se pueden hacer aquí tenemos el mazo de Strontion Dog igual aquí están todos los personajes The Grong el mutante chiquito Wolf Sternhammer Johnny Alpha Durant Breath que tiene su poder de vampirismo Middle Face McNulty y cada personaje tiene un símbolo diferente o está representado por un símbolo diferente aquí en las cartas y aquí tenemos Slame con su hacha y con su forma mutante aquí está Okko un enano Slame está basado en la mitología celta aquí tenemos las cartas muchos artistas han ilustrado ese cómic incluyendo Simon Beasley que es el dibujante que más me gusta como lo ilustra aquí está Okko Slame McRoth Warp Slame todo mutado Miam y Kai y los personajes de Nicolai Dante Víctor Romanov este personaje con alas Diana Makarov Nicolai Dante Elena Kukarin y Lulu Romanov en este masito vamos a ver en este mazo tenemos puros números son los números de el mapa los van a servir para colocar a los personajes ahorita lo vemos un poquito más para distinguir a cada facción más fácilmente estos cubitos con la salud de los personajes blancos para que sean y estas otras fichas de colores entonces estos son los contenidos del juego base ahora vamos a ver que es lo que hay en la expansión y aquí tenemos una caja mucho más chiquita para los jueces oscuros estos jueces vienen de una dimensión alterna donde se dieron cuenta de que todos los crímenes estaban realizados por seres vivos decidieron matar a todos todos tienen poderes y cocos muy poderosos la caja está muy delgadita espero que se puedan acomodar las miniaturas en la caja base original vamos a ver las cartas de personaje de los jueces de la muerte están mucho más grandes que en el juego base están en comparación con las del juego base están mucho más grandes son tamaño tarot me parece y están los cuatro jueces de la muerte aquí está el juez fire mortis como su cabeza de caballo fear miedo y el mismísimo juez muerte tiene estas reglas para jugar en solitario el mazo de cartas vamos a ver aquí tenemos dos mazos este es para el juego en solitario y las reglas de los jueces oscuros nos vamos a repasar las reglas leer como se juega Helder Skelter preparamos el tablero y les enseño a jugar y aquí tenemos el tablero preparado para tres jugadores una batalla entre la facción del juez Dredd Slain y los jueces de la muerte Judge Dredd toma lugar en este futuro distópico donde estas figuras los jueces hacen las veces de policía juez y verdugo al mismo tiempo y en Helder Skelter la realidad se ha roto se han unido todos estos universos han convergido en uno solo y entonces los jugadores van a estar peleando unas facciones con otras para ganar debes obtener 5 puntos de victoria obtienes un punto de victoria cada vez que matas a una figura de un adversario si se fijan los personajes tienen cubitos de salud y cuando uno de estos llega a cero entonces esa figura estará muerta y yo ganaré un punto de victoria también gano puntos de victoria al agarrar mis fragmentos de la realidad ahorita explicaremos cómo es que se pueden agarrar estos fragmentos en el caso de los jueces de la muerte estos solo pueden ganar al matar otras figuras no tienen puntos de victoria por juntar fragmentos de realidad pero bien vamos a ver cómo se juega en su turno el jugador puede si no ha colocado una de sus figuras puede revelar una de estas cartas y colocar la figura en esa posición puede hacer esto varias veces puede por ejemplo ahora voy a poner a la George Hershey en el 40 y también puedo jugar cartas de mi mano tengo 7 cartas en mi mano puedo jugar todas las que era en mi turno pero solo voy a recuperar 3 al final del turno y no puedo tener más de 7 hay varias acciones que yo puedo hacer pero todas tienen que ser con los símbolos del personaje que viene acá en su carta y en las cartas de acá entonces si yo quisiera mover a la juez Hershey tendría que descartar una carta con su símbolo y moverla puedo hacer esto cuantas veces quiera pues ya lo moví una vez ahora la muevo otra vez para llevarme un fragmento de realidad necesito descartar 3 cartas con el símbolo del personaje para poder tomarla y para realizar ataques necesita tener el símbolo de ataque junto al símbolo del personaje vamos a ver entonces cómo es esto del ataque aquí tenemos una tabla con todas las acciones y el tipo de defensa así que supongamos que el juez Fire se acerca a Hershey y la ataca entonces en este caso está haciendo un hit attack y la única defensa que tiene Hershey es jugar uno de esos símbolos en caso de que no haya el jugador va a recibir uno de daño como en este caso no tengo carta para descartar recibo uno de daño en los ataques de rango hay dos tipos de ataques de rango está el sniper y está el shotgun shotgun puede hacerse pero solo a dos cuadros de distancia sniper puede hacerse a cualquier parte del tablero siempre y cuando no esté bloqueado por una línea amarilla como en el caso de este no podría yo atacar por ejemplo a Slane porque está bloqueado por este espacio pero sí podría atacar a Nam y al juez Mortis entonces juego una carta de sniper y ataco a Nam quien debe buscar defenderse entonces Nam juega la carta de deflect y no recibe ningún banjo y puedo yo también atacar al juez Mortis pero hay una cosa diferente con los jueces de la muerte estos tienen esta ficha de escudo y cuando los ataco entonces no le quito un punto de salud uno de daño le rompe el escudo otro de daño ya empezaría a quitarle salud la cosa es que al final del turno de cada jugador el jugador de los jueces de la muerte puede reactivar el escudo de uno de sus personajes los otros ataques que se pueden hacer es el smash attack que va a hacer dos de daño el shotgun hace dos de daño y el explosivo hace uno de daño a todas las figuras que estén en un cuadro si yo estuviera en el número 28 y atacar estas dos figuras entonces los dos recibirían uno de daño a menos de que jueguen una de estas cartas de defensa hay algunas otras reglas extras por ejemplo estos cuadros que tienen una línea doble necesito descartar dos cartas para poderme mover a ellas estar en terreno elevado entonces tengo que yo subirme estando en terreno bajo yo no puedo atacar a alguien que está en terreno alto tampoco puedo atacar estando afuera a alguien en los espacios negros pero si puedo atacar de adentro hacia afuera cada facción tiene sus habilidades diferentes por ejemplo slain cada vez que hace uno de daño va a recibir un cubito de guap y si los cubos de guap llegan o superan los cubos de salud entonces lo vamos a reemplazar por la mega figura y esas son las reglas básicas de Helter Skelter la verdad me da mucho gusto haber adquirido este juego soy muy fanático del cómic de Judge Red me gusta mucho Slain los jueces de la muerte me fascinan entonces estoy muy feliz de tenerlo el juego no es complicado me gusta el sistema de que se usa con cartas me gustan las miniaturas tienen ya este efecto de lavado pero ustedes que dicen debería pintarlas dejen sus comentarios en la parte de abajo y pues bueno no olviden suscribirse seguirnos en las redes sociales hasta luego